Cortega Music presenta Cultura Tradiciones Turismo Gastronomía Música En Huellas con Normita Navarro Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Huellas. Un momento especial. Bueno, primero, gratitud a la vida, a Dios porque nos regala estos instantes y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que siempre están pendientes de nuestro programa acá en Ecuador y también a nivel internacional. Yo hoy estoy acompañada de tres caballeros con mucha historia musical, con unas voces excepcionales, talentosos músicos también, que hoy engalanan huellas con Normita Navarro. Desde Galería Guitarras Huacán, nuestros invitados son el súper trío, amigos, amigas, con el aplauso, con el cariño, les damos la cordial bienvenida y voy a iniciar con este saludo especial con el maestro Guillermo Zubía. Estimado maestro, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido y por favor el saludo para la gente que hoy nos mira. Las gracias los damos a usted nosotros. Estamos muy contentos de estar en este programa y listos también a cantar para que la gente nos siga escuchando y nos den esos cariños aplausos que siempre nos brindan a los artistas ecuatorianos. Bienvenido maestro. Y a mi derecha está Johnny Zubía. ¿Cómo estás Johnny? Bienvenido. Muchas gracias mi Normita querida, es un gusto a todos los amigos que disfrutan de la música ecuatoriana. Qué gusto estar Normita, gracias por la invitación. A mi querido maestro César Huacán, de verdad. Muy lindos instrumentos, estamos echando un ojito por ahí. Y súper trío, estamos felices de compartir con todos ustedes. Gracias. ¿Cómo estás Robert? Qué gusto, hasta que por fin se nos dio la entrevista. Bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias Normita, a ti en primer lugar, al maestro César Huacán, que nos permite estar en este maravilloso sitio, estamos como niños en dulcería. Sí, eso es el sitio, sí, sí, sí. Encantado. Así que en realidad, muy lindo poder estar contigo y también con quienes nos van a acompañar en este espectacular programa. Yo sé amigos que muchos de ustedes los han mirado en los escenarios, han compartido, han cantado, han coreado su música y ahora con la tecnología, pues es fácil, ¿no? Los miran en YouTube, solamente ponen súper trío y ahí se despliega todo el trabajo de ellos. Pero hoy vamos a conocer datitos importantes. Por ejemplo, mi querido maestro Guillermo, usted, ¿dónde nació? ¿En qué ciudad, en qué barrio, en qué callecita fue la que recibió a este hombre tan talentoso como lo es usted? En el Arco de Santo Domingo. O sea, en Quito, la capital de los ecuatorianos. Ya, sí, así es y, como digo, en el Arco de Santo Domingo es la segunda o tercera casa que sí o no, sí. Es que nací porque no nací. ¿Hace cuántos años, maestro? Ya, son ciento, ¿qué? Siento mucho, nunca, siento mucho. Hace como unos 500 años que nació ahí el maestro Guillermo Zubia. Maestro, ¿de dónde vienen sus genes musicales? Bueno, papá, antes había las estudiantinas. Ya. Y papá había sido el primer bandolín de esa estudiantina. No sé qué nombre tendría o estaría en varias, pero por mi papá. Y de parte de mi mamá también hay primos, hay familias vitales. Aquí le ha gustado mucho. Pero los que dimos el mal ejemplo soy yo y mi hermanita Marcia. ¿Es su hermana mayor o menor? La, mi hermanita es cuarta de nueve, yo soy segundo. Ya. Y mi hermanita era la, Marcia Zubia, primera voz del tío Serenata. Era la Marlenita del Evaristo en las estampas quitenias. Estuvimos por 22 años, casi toda una vida ahí en la compañía. Maestro, pero ¿cómo usted descubre que le gusta la música? Obviamente usted creció con el ejemplo de su papi, de su mami, pero usted no sé a qué edad se da cuenta que le gusta cantar, que le gusta tocar, no sé, ¿con qué instrumento se inició? Bueno, en mi mamá me cuenta que yo ponía el un pie en un banquito y cogía el aventador. Claro, claro, sí. No, de la vida yo sí tenía la edad, todavía. Es que cogía el aventador y que estaba todo el día que le mataba la fila de Dios. Yo sé cantar una, cantar todos los chingidos solos. Y bueno, después estaría yo en tercero o cuarto grado y comencé a tocar la guitarra escondido de mi papá. ¿Por qué? Porque él no quería. ¿Y por qué? Porque el músico de qué va a vivir, el músico del bohemio, el músico del borracho o bohemio. Y eso que él era músico, imagínate. Dice, no quiero que mi hijo haga lo mismo que yo. Dice, no me quería enseñar. Yo le decía, ¿cómo está esto? Porque viste algo, no? Anda, tienes por ahí. Tú no vas a aprender. Y me estaba buscando para encargarme, ensayando. Pero yo me vi ni manera. Pero, o sea, usted aprendió sol, autodidacta, la guitarra. Ya. Así es. Qué lindo. Como se dice, tío tocó al ojo. Al ojo. Al ojo. Al ojo. También. Ah, también, también. Alba, también. Oiga, yo a veces siempre, siempre digo, ¿no? Si los papás apoyarían al ver el talento que tienen, pues sería otra cosa también, ¿no? O sea, potencializar el don con el que nacen cada uno de sus niños. Pues ahora, gracias a Dios, ya la música se ve como una profesión, este maestro, ¿verdad? Porque como antes decía usted, pues no, la música siempre se vio como más la vida bohemia que en sí como un trabajo. No era uno tan requerido de su amiga. Ah, claro. Ya. Tan requerido. Sí, así, antes nos negábamos. Y no dan topa que pensó que no era del agrado del que. Pero cuando ya le inquieté a mi hermana, Marcia, dijo, ya me vas a fregarte. Tú te respetaste. Pero ¿y esa qué edad fue? Cuando empezaron los dos a cantar en dúo, ¿cómo fue? Fue el trío Serenata, era con un compañero de barrio René, después fue Edgar Espinosa. Tuvimos solamente dos segundas, dos. Que cantamos en trío hasta ocho años, de uno a un año, y Edgar por siete años. Y como Marcia tocaba muy bien la guitarra, le digo, no busquemos un tercero, va a los Serenata, más que Guillermo, los Serenata. Ajá. Y tú toca la guitarra. Y bueno, seguimos así. Lo que se me hacía difícil, Marcia tenía un bozarrón tremendo, y yo no. Y entonces un esfuerzo tremendo, de golpe a por rastro, con mi hermana, como las mujerescitas, tienen cepadito la tonalidad, los hombres somos los que ponemos. O sea, desde ahí le ponía a su hermana. Pero ¿cómo? Bueno, ya empieza como el trío Serenata, pero yo conozco una etapa muy importante suya, que es ya formar parte de la compañía, exacto. ¿Cómo usted ingresa allá? ¿Qué edad? ¿O por qué se dio eso? Yo estaba ahí, estábamos, nos conoció Patricia Aureste, nos invitó a hacer parte del ballet. Ya. Entonces, y por falta de plata, qué sé yo, nos echaba mano también para bailar. Ya. Entonces, era un de los barajuste. O sea, que usted es bailarín también. Corríamos para acá, porque tenía que salir. A veces salía desnudo, se olvidaba del traje, ¿no? Y después, me quedaba yo con la ropa de Luz. De esa bala para cantar con el ché. Ya. Entonces, me ayudaban a ver este. Yo que estaba parado, siento que me alaba. Siento que me alaba todo. Qué fácil. ¿Y ya? Yo era convenido, se ayudaban a vestirse a uno, porque eran medio minuto y no se... Y vaya de uno. Salga como salga. Cuando uno está muchacho, ese. Ya. Era muy bonito. ¿Y qué tiempo es tu año? Casi dos años. Casi dos años. Patricita Aurestia, vive en México, se fue a México. Y nos dijo, ahora si nos vamos a México, pero yo me quedo allá, cada cual vez, si se queda, no se queda, o se regresa. Ah, o se regresa. Eso pasó y entonces, para eso ya nos tenía puesto el ojo, don Ernesto. Nos invitó de primera, si queríamos trabajar en la compañía. Dicimos, gracias, que vamos. Y mañana mismo a Puerto Bolívar. Ya. Pero con él ya exclusivo, solo música, o también bailarín y todo eso, o ya no. No, ya había teatro. Ya. Hacían estampas, hacían, de todo, ¿no? Pero usted ahí seguía con el frío o acompañaba a otros artistas? Sí, la compañía, acompañaba a todo el mundo. ¿Como quiénes, por ejemplo? Acompañía hasta uno que no había sabido cuántas. Hasta uno que no sabía. Suele pasar. Ay Dios, pero. Todos los artistas. Pero como ¿a quiénes jamás acompañaba? Recuérdenos, porque obviamente usted sabe, pero nosotros muchos no sabemos como con quién compartía usted en aquella época. Con mucha gente, con la misma por minuta también era de la compañía. Era doña Meli de Jaramillo, Lida Uquillo, ¿qué linda época ya? Pepe Jaramillo, artistas internacionales, de todo lado, más venían artistas argentinos. Bueno, fue una vida muy hermosa de 22 años que desgraciadamente no somos eternos, don Ernesto, se nos fue. y ahí se agarramos el rumbo que podamos. Todo el mundo. Todo el mundo, sí, pero los que más trabajamos ahí, que yo recuerdo en estos 22 años, éramos nosotros, Paulinta somaba en las épocas de vacaciones, sin duda, porque yo estudiaba. Estudiaba. Las hermanitas López Rohn, Char Sosa, Obvio, Minio Naranjo, Títulos, Salto. Wow, o sea, tremendas leyendas, ¿no? Músicos. Todas las leyendas también como ocho años. Ocho años, qué espectacular. Estoy acompañado a todos. Pero, y luego de que ya sale de ahí, usted ya, ahí forma el super trío o tuvo alguna otra etapa. yo seguí con mi hermano. ¿Te quedas me crees, Normito, por Dios? Ya voy a preguntar. Ya voy a preguntar. Yo solo estoy protestando. Ya. Yo seguí con mi hermana. Ya. Un buen tiempo, el tiempo de la, de oro de las peñas. ¿Qué? O sea, seguía el trío Serenardo. Sí, como tú. Pero, pero, pero ya de a poquito me imagino que, bueno, ustedes ya nacieron en esa época, Johnny. Nacer, claro. No, nací, nací. Nacer ya. Acompañábamos con el chinesco. A ver, ya, a ver, vamos. Bueno, mientras su papi estaba acá, acompañado a los artistas, viajaban, ya, ustedes nacieron, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo fue esa, esa etapa inicial de, de ustedes. No, mira, yo creo que es el mismo compartir con mi ñaño que, que para nosotros. ¿Quién es mayor? Tú, ya. Otra vez que me hubiera querido decir. Nunca más. Nunca más. Pero yo no, pero ya no, porque no hay que, o sea, la información tiene que ser fidedigna, así que cuéntanos, Robert, por favor. No, pues, o sea, como te decía, en realidad, para mi hermano y para mí, nuestro ídolo siempre fue nuestro papá, nuestra tía, que desde muy pequeños, pues, los veíamos ahí. Y, y de hecho, ahí sale, sale una anécdota chiquitica, pues, creo que mi ñaño tendría unos 12 años, 11, y yo tenía unos 3, entre 4 años, y antes había el programa Telecañitas, ¿no? Telejardín, creo. Telejardín. Telejardín, con cañitas. Con cañitas. Ya. Y, y tanto era la admiración por la música, pues, que imagínate esa edad, que éramos par peladitos, mocosos ahí, fuimos y nos presentamos ahí, cantando dos, tres temas. Ya. Entonces, que ha hecho desde ahí, más o menos, no se, no se. Pero ya, ya vamos a, ya vamos a comentar y vamos a conocer también cómo se inició Roberto y, y Johnny dentro del mundo musical, con un padre, pues, una historia, una leyenda de la música ecuatoriana, pero en este momento nos vamos ya a la parte musical, amigos, queridos, así que, mi querido Johnny, cuéntanos, ¿con qué canción vamos a, a, a saludar a la gente? Y la gente bonita que hoy nos acompaña. De verdad, eso te traigo muy gustosos. Queremos interpretar un hermoso pasillo, letra y música de nuestro director, el maestro Guillermo Zubia, esto dice, regresa, espero que sea de su total agrado. Estoy seguro, disfrutemos del pasillo, regresa. que no tengo aliento, ya no tengo aliento, ya seguí viviendo, sin mi corazón. que no tengo aliento, que sin ti mi vida, no tiene valor, y dame un rinconcito tuyo, que el resto de queriño, que sobre tu pecho, regálame a mí. Así es. Así es. Quiero ver a verte aquí, quiero empezar el nuevo día Quiero mirar el rumbo, saber que está en tu marmigo Saber que tu cariño a mi amor regresó Olvida, regresa que te espero Que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no quiere de vano Y dame un rinconcito tuyo Y el resto de cariño que sobre tu pecho regálame a mi Quiero verte aquí, quiero empezar el nuevo día Quiero mirar a tus ojos, saber que están conmigo Saber que tu cariño a mi amor regresó Olvida, regresa que te espero Que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene vano Y dame un rinconcito tuyo Que el resto de cariño que sobre tu pecho regálame a mi Y dame un rinconcito tuyo Excepcional amigos queridos, el pasillo regresa de la composición del invitado del día de hoy como es el maestro Guillermo Zubía Pero estábamos ya conociendo los pininos de Robert y también de Johnny Ellos como van ya incluyéndose en este mundo musical Nuestro maestro me contaba que su papi era recio a que él aprenda el arte musical Pero como fue tu papi con ustedes al inicio Johnny Obviamente ustedes ya fueron a participar en el concurso Pero también si me gustaría que eso me comenten No sé quién hacía la primera voz, la segunda voz, algún instrumento Ustedes tocaban ya o quién les acompañó Bueno yo a los 8 años me inicié en la música gracias a mi padre Todo lo contrario de mi abuelo Mi papá me compró una guitarra Lindo ya Él ha sido mi primer maestro Me empezó, me comenzó a enseñar Y yo me inicié así en la música No profesionalmente pero me comenzó a gustar mucho Y ahí entré al conservatorio de música Bueno total la universidad y música mismo Mi vida me ha dedicado al 100% a la música Después de los Serenata con mi tía Marcia Cuando como comentaba mi papá salieron de la compañía de Baristo Yo comienzo a cantar con mi papá Hacemos un dúo que nos llamamos los Serenata mismo Yo hacía la primera voz, guitarra, mi papá segunda, requinto Estuvimos por unos años y aquí es donde aparece mi querido Robert En el 99 mi mamá No me digas nada Por no hacerles largo la historia En el 99 mi mamá fallece lamentablemente Y con mi papá ya andábamos trabajando Y justo salían giras de Estados Unidos Y todo mi ñaño se quedaba solito Entonces era la voluntad de mamá que le integremos a mi hermano al trío Y en el 2000 al año de muerta mi mamá conformamos el supertrío El supertrío Eso es, así es como vamos naciendo Ya, cuéntanos inicialmente cómo estuvo conformado el supertrío Tú, qué voz hacías, qué instrumentos Ya, bueno, empezando por una parte de la historia Es que a mi papi me compraba, me acuerdo, guitarras, maracas, bongos, tumbas Qué lindo Y yo no me aficionaba tanto Eso me merece un aplauso maestro Y sabes que realmente yo le felicito Yo le felicito porque es lindo Y eso va a quedar marcado en la vida de cada uno de sus hijos De que usted fue el maestro Usted tuvo esos detalles tan lindos Que les compre los instrumentos Usted fue ese referente a seguir Así que maestro, pues, felicitaciones Qué bonito Y yo creo que así se debe hacer Porque uno nace con un arte Uno nace con un don Que realmente uno no lo elige Dios, así para los creyentes, pues, nos da Y es lindo Y eso se potencializa aún más Cuando tenemos el apoyo, el respaldo de papá Así que, súper lindo ese detalle Y lo que se hereda no se borde Así es, así es Pero mira, ahí en cambio va la situación De que a mí no me llamaba tanto la atención Ningún instrumento Por eso usted decía que Intentó, creo que con todo, con percusión Y todo eso La guitarra Y a mí no me llamaba tanto la atención Pero en cambio, yo recuerdo Desde el jardín mismo Cinco, seis años que tenía Me llamaba mucho la atención cantar Ya Entonces, siempre recuerdo en ese tiempo Nada de que pista de esas cosas Me hacían cantar acapella Me acuerdo que me paraba en el patio Que había antes en las escuelas Ahí en la mitad La cantaba con micrófonos Y ahora Ya Entonces, recuerdo cantar eso, sí Desde que era demasiado pequeño Y por eso te contábamos también la anécdota En Telejardín Que yo tenía unos tres, cuatro años Y ya Ya cantaba Cantaba Entonces, recuerdo que esa vez Fui con unas maracas Intenté hacer primera voz Y ahora no estaba con guitarra Porque ella tocaba desde aquel entonces Y igual ahí haciendo voces Y todo eso ¿Qué ritmos? ¿Qué canciones cantaban en aquella época? Me enamoré era una y la otra No recuerdo No recuerdo Ya Pero música ecuatoriana No sabíamos que nos dolía No sabíamos que nos dolía De verdad fue el cariño a mi hermano Era tan pequeñito Unos tres años Porque yo iba a cantar Sí, yo no sé Yo no sé qué estaba haciendo No compleja las frases Pero ya Ya, ya carareaba Aunque la vea Cantamos de gran Me enamoré Porque cantaba mi tía Marcia Con mi papi Ajá ¿Cuál es esta canción? ¿Recuerdan? Me enamoré Por esa tibieza Que tiene toda Toda tu piel ¿Recuerdan? Por la furia Que tiene todo Mi amor Ese amor Que es todo Toda parte De mi ser Me enamoré Del clavel Del alma De tu sonrisa De tus caricias Por eso Quiero Darte Mi vida Y algo así Qué bonito No, pero en realidad Era tan lindo Y era tan emocionante Para nosotros Yo creo que Desde la primera vez Que pisé un programa Y al igual Que me pasó Cuando En el En el dos de junio Del dos mil Año Del dos mil Perdón Que iniciamos Como súper trío Pararme En el teatro nacional Fue para mí Lo mejor Cuando llegué Y me paré ahí Y estuve Ante dos mil Personas Dije Aquí es Qué chévere Tenía diecisiete años Oye, pero un gran reto También, ¿no? Porque, o sea, bueno Primero tu papi Un hombre de trayectoria O sea Y ya Contigo Es una gran responsabilidad Estar ya a ese nivel Eso es grande Y lo más gracioso Era que justamente Fue uno Uno de mis tíos Más queridos Fabián Subía Y él comentaba Que mi papá Y mi hermano Se sentían muy nerviosos Ya Pero decía Roberto Extrañamente Tú estabas Como que sí Ah, estás en la sala Con dos amigos Cantando Entonces Yo siempre Me debía esas palabras De mi tío Y decía Aquí es Entonces Y creo que él Vio y sintió Lo que yo sentí Cuando pisé esas tablas Dije Aquí es Y aquí tengo que iniciar mi vida Es lo que me hace feliz Qué lindo Y sí Yo creo que el ser humano Cuando encuentra Su propósito Su objetivo de vida Aparte que Que le guste hacer Pues yo creo que Uno justifica la vida Exactamente Justifica Y como lo ha justificado El maestro Guillermo En cada paso Que ha ido dando Tras cámaras Me comentaban Maestro Que usted Bueno Además de estar acá En los escenarios De Ecuador Usted estuvo en Colombia Donde tuvo Pues también Un roce importante Con otros artistas Como Julio Jaramillo Por ejemplo Que es uno de los Referentes Del Ecuador Desde todos los tiempos ¿No? Todavía pues Mire Hace no mucho Yo me iba Estuve en Colombia Y en Cartagena Yo preguntaba ¿No? Decía ¿Cuál es el artista ecuatoriano Más referente Que tienen acá? Entonces todo el mundo Dicía Julio Jaramillo En todos lados Julio Jaramillo ¿Usted que tuvo Esa oportunidad Guillermo De conocer Que no sé Que le pareció Como no sé Ser humano Como artista ¿Cuál es su concepto De él? En ese tiempo Julio ya era famoso Pero nunca pensamos Que iba a ser así Tan grande Pero Dios le dio Un instrumento Que Tan lindo Él estuvo destinado Ya a ser Esa estrella ¿No? Lo que sí da pena Que murió muy joven ¿Cuarenta años? Cuarenta años ¿Cuánto joven? Y sin embargo Grabó ¿Cuánto? Yo no sé ¿Cuánto? Cuatro mil quinientos Temas Cuatro mil quinientos Ah sí Dice que todavía Se sigue Comentando ¿No? Otro día Te decía No eso Yo no le A ti Yo no le No le he oído Ese tema Todavía sigue Asomando Y eso que yo Estaba ahí Chicos Y eso que yo Estaba ahí No queremos entrar En detalles Pero estuvo como Tres días Seguiditos Y bueno Le conocí también Otro grande Porque a veces Nos olvidamos Solo le Le damos Vistas Solo A una persona A lo mejor Si fue El espejo De Julio Olimpo Cárdenas Por ahí va Julio Caramillo Es más Grava canciones De Olimpo Y se dedicó A ese estilo Claro Con una voz Más dulce Más alta Pero que Quede cierto Que en aquella época Le criticaban mucho Y decían Que era como Una voz muy fina Para cantar La de Julio Por eso digo Que en ese tiempo Ya era famoso Muy famoso Él Y Entonces Después La gente Yo no sé Él era hasta A lo mejor Tenía algún resentimiento Con Ecuador Porque Ecuador El Julio No pasaba nada Aquí En otros países Era un monstruo Con pulso Porque no podían dejarle Tenían que darle resguardo Es impresionante Ver y saber La vida de Julio Entonces Y otro grande Y si le preguntaban Al Julio Decía que Él admira A Olimpo Cárdenas No más Pero dicen que Olimpo Cárdenas Obviamente Él también Abrió muchas puertas Dicen Como musicalmente Para que entre Julio Jaramillo Especialmente En Colombia Y bueno Olimpo Era en ese tiempo Antes que llegue Julio Era el ídolo Ahí de Colombia Claro Olimpo Se dio Que es del oro Estuvo mucho tiempo En Guayaquil Emigró a A Colombia Hicieron Ciudadano Colombiano Bueno Julio hizo Toda su vida Ya Y qué lindo Que Julio Que yo Después Y grabaron Cuántos temas Cuando llora Mi guitarra El licor Bendito De cinco centavitos Toda su época El oro Qué linda No Qué linda música Y en ese tiempo Estaba yo Estaba usted En Colombia Qué linda historia Y tener el gusto De Sí De 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 compartir con ellos No Claro En un colección En el cadáver Merino Y para variar Cantamos Unas canciones Era el día Viernes El miércoles Que salimos Viernes Sábado Domingo Lunes Se aprendió Todas las canciones De Julio Oiga Y solo Guitarreado Y guitarreado Y guitarreado Y guitarreado Qué linda Todas las semanas No dejaban dormir No dejaban dormir Estás mal dormido Estás mal dormido Ya no Javier Ya quieren irme a mi casa Ya manden a la casa Y nada Quiero a mi mamá Le decía Quiero a mi mamá Que lindas Qué lindas experiencias Y haber nacido Y haber compartido Con esos grandes referentes De la música Pues también es lindo Pero también es lindo Para mí Para ustedes chicos Obviamente su padre Pero para mí Estar con un referente De la música Guillermito Por eso yo digo Que Dios me ama Él me regala Momentos tan bonitos Y es como este Que tengo la oportunidad De conocerle A usted Ya así cerquita Conversar también Parte de su historia Y lo lindo Es que sus hijos También han tomado Pues ese arte bonito La posta Y siguen ahí trabajando Siguen creando Maestro Cuéntenos Yo sé que usted Tiene una etapa Hermosa En lo que es ya La composición Escuchamos El pasillo Regresa Que es uno de los pasillos Emblema de usted Yo cuando escucho Esta canción Pues me lleno De mucho sentimiento Pero cuéntenos En qué se inspiró Por qué esta letra Por qué él regresa Este pasillo Ya tiene Años Porque yo Ya le grabé Con mi hermana Marcita Ya Y ya son muchos años Lo que sí recuerdo Que le hice A Rebequita A mi señora Dipunta ¿No? A su esposa Le hice a ella Como dicen En vida Pero si Pensar que Nada va a pasar Entonces Es a ella La que le escribí Esta canción Esta canción Sí Un rato de inspiración Así No tenía que hacer Y me puse A tocar Y Y salió A este pasillo Y ya cuando escuchó ¿Qué le dijo? No me acuerdo Ya que Si le gustó Pero le dio No le dio O le dio O le dio O le dio No le dio Y ahora Tomes Misma A preguntar A preguntar Todavía No yo creo que A sí la de Le gustaba Porque a uno Como mujer Que le dedican Una canción Es lindo Pero por supuesto Y cuál De ustedes Dos chicos Tiene eso También de componer Canciones Además de cantar Tan bonito Yo creo que Para componer Creo yo Es mi muy Punto particular De ver las cosas Creo que deben Pasarte cosas A veces Como que muy Fuertes Entonces precisamente Cuando murió Mi mami Pues ahí Nos llegó El golpe Duro Y logramos Sacar un vals Con mi ñaño Que se llama Madre querida Podemos cantar Un poquito Claro Ya a ver Pero chicos A ver Bueno Llegito Entramos con este Valsesito Pero Creo que ya Vámonos con la Con la parte Musical Nos vamos con Un valsesito También del maestro Guillermo Zudía ¿Con qué canción Nos vamos? Ya Este vals se llama Jamás te olvidaré Está dentro De nuestro último disco Al igual que Que regresa Que lo Que lo cantamos Junto a Paulinita Tamayo Y este Este tema Este vals Jamás te olvidaré Lo grabamos Con un gran amigo Gran cantante Se llama Fernando del Río Así que bueno En esta parte Pues vamos a hacerlo Así Muy acústico Y esperamos Que lo gusten Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 de mujer bellos momentos que pasamos tan felices pero te juro que nunca te olvidaré como fue que cambiaste de repente y hoy me dejas en la zona y en el dolor oh amor ven conmigo ven te ruego aunque sea de mentira ven a mi ven a mi jamás te olvidaré el amor dijiste un día y me entregaste a tu inocencia de mujer bellos momentos que pasamos tan felices pero te juro que nunca te olvidaré como fue que cambiaste de repente y hoy me dejas en la zona y en el dolor oh amor ven conmigo ven te ruego aunque sea de mentira ven a mi en la zona y en el dolor en la zona y en el dolor para nuestros amigos que recién se enganchan a la programación de Huellas estoy con mis invitados el super tío hemos disfrutado de un valsecito de la creación del maestro Guillermo Zubía pero antes de de escuchar este vals pues ellos me comentaban ya de la parte también de Robert de Johnny en la parte de la composición hablábamos de un valsecito dedicado a mamá te decía uno cuando se recibe golpes fuertes en la vida pues creo que ahí necesitas la forma de desfogar tus emociones así que pues ahí nació este vals que dice un cachito así ay madrecita mía mi madre querida madre que fuese todo todo y mi vida te guardo en lo más profundo de mi corazón te guardo en lo más profundo de mi corazón ay mi madre linda mi madre buena ya no está aquí ay que pena siento no oír su risa no oír su voz eso es un pedacito de madre que le parece que estamos picados está en el cielo que linda canción que lindas voces amigos bueno la ventaja de un programa online la ventaja de que este programa lo transmitimos en la plataforma de youtube es que usted lo va a poder mirar en diferentes meses del año pero para aquellos que nos están mirando pues estamos en el mes de abril próximos ya a recordar este mes tan importante como es de mamá y como este programa ya está al aire chicos muchas muchas personas seguro desearán pues cantarle una canción a mamá contactar al super trío a qué número lo pueden hacer me imagino también en plataformas ustedes están en todas las plataformas en todas las redes sociales pueden contactarnos a nuestro número celular que es el 0983345923 0983345923 y también estamos en nuestro perfil de facebook nuestra fanpage que está como super trío y nuestro instagram que está como supertrio.oficial amigos ahí están los contactos para ubicar al super trío que están como esas serenatas de antes maestro donde realmente pues iba un trío un trío a cantarle a la amada en el balcón a cantarle llevarle la serenata a mamá me imagino que usted en su época llevó mucha serenata todo tiempo fue mejor qué pena que eso se haya acabado porque ahora ya no se va yo ya no me ofrezco para mí imagínense que ahora las serenatas nos dan a través de whatsapp ya solo nos escriben nos mandan un audio en el whatsapp y ya está la serenata descarga de spotify ya está ahí le escucha y uno en cambio usted no usted vivió esas esas noches de serenata esas madrugadas de serenata cuéntenos una anécdota de serenata era muy bonito porque de verdad no había peligro uno se andaba tranquilamente con los amigos y dar un serenato un serenito ahí que ya aprendió la luz y al balcón al amigo no tirar abajo del balcón todos esos cosas fue maravilloso y qué pena como digo que ya no hay ya no hay hace años estoy contando desde 15 años por dar un sereno por el atahualpa ya se paró una camioneta grande y qué pena vencer unos malgrías entonces esta fue la serenata que di la última no vuelvo a dar no vuelvo a dar más más serenata pero Robert ahora cómo cómo tú conquistas cómo conquistaste a una mujer tu papi con serenata tú ya digitalmente o cómo cómo fue gracias a Dios yo sí viví por eso te decía mi papi que hace unos 15 años pues sí en realidad tuvimos todavía la oportunidad de dar serenatas al pie del balcón y no yo creo que si somos de otra época pues en realidad lo más lindo es la emoción como la otra vez escuchaba un amigo la emoción es la conquista entonces no como ahora perreo intenso y hasta abajo no nada que ver gracias a Dios todavía pudimos vivir esa parte muy bonita del romance del romance igual cuando cuando me cuando pedí la mano de mi esposa pues fue así cantando le pide pedí ayuda a unos amigos para que ya no sospeche porque si ya le veía a mi hermano a mi papá pues ya se pegaba todo entonces pedí ayuda a unos compañeros unos grandes amigos pues ellos vinieron y ahí le cantamos a mi esposa Carlita Montalvo que le mandó que también canta que también canta ¿verdad? ella también integra un trío en trío las gardeñas entonces precisamente pues a ella le pedí su mano de esa manera con canciones con un lindo poema con una mesa arreglada me acuerdo por favor chicos copien aunque sea esta idea ya si no hay que copien en vista hermosa lanzamos todos los viernes y sábado por si acaso ¿y dónde? a ver cuéntanos ¿dónde podemos ir a vernos? mira cantamos de ahí de planta ya unos 14 15 años más o menos ¿en dónde dices? Café Mirador Vista Hermosa queda en el centro en la Mejía entre García Moreno y Venezuela necesitas para algo especial allá hay que liberar no y en verdad si no has tenido la oportunidad es un sitio maravilloso sabes que yo ahorita recordaba creo que un cumpleaños mío me celebraron allá tiene un mirador lindísimo ¿verdad? uno se siente como que está ahí estás en la mitad de pleno centro histórico entonces en realidad es maravilloso si tú estás en un sexto piso donde está todo el aire libre pues cuando nos molesta un poquito la lluvia es complejo pero cuando las noches de Quito nos acompañan pues es hermoso es lindo hay otra vista hermosa que es en el Ichimbía pero sus amigos super tríos estamos cantando en el del centro de la Mejía ok este Robert vamos a conocer un poquito más de ti y de Yoni además de de hacer música ¿a qué te dedicas? bueno mira yo estudié saqué una licenciatura en publicidad pensando en que podía elegir alguna carrera que vaya de la mano pues con esto del arte pero para hacerte muy sincero cuando terminé la carrera dije creo que me jalé debía haber seguido música así como lo hizo mi hermano entonces pero bueno a la final siempre todo te ayuda toda experiencia te sirve trabajé muchos años para el sector público ahorita estoy trabajando igual en el sector privado aparte de lo que es la música pero siempre 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 mi pasión es la música estar en un escenario estar con la gente cantar con ellos y se nota o sea se nota no hay como y se nota no si esa es mi pasión o sea yo en realidad no me equivoqué y yo siempre ante cualquier cosa yo le sabía decir a mi papá y a mi hermano que yo prefería renunciar al registro civil que yo trabajaba ahí antes de perderme una presentación antes de perderme un viaje antes de perderme una entrevista incluso porque el respeto siempre ante cualquier circunstancia siempre que se trata de la música que bonito su majestad la música que bonito caramba Johnny por favor cuente a ver maestro le escuche yo iba a decir ese es mi hijo vamos Johnny cuéntanos un poquito de ti de verdad como te decía mi primera guitarra mi papi me regaló dios te pague a los ocho años me encantó la música entre el conservatorio estudié un poquito música clásica también un poco de piano ya trabajé con papá ya como es intenté otras carreras pero no me fui por la música mismo a la final fui a la universidad a sacar una licenciatura en música así que mi vida es mil por ciento la música me dedico solo a esto a la música que lindo miren de la música así se puede vivir hay que verlo como una profesión hay que prepararse como todos como hace el médico como hace el arquitecto como todos lo hacen hay que prepararse bueno la música es algo tan bonito y que realmente aquí puedo sentir ese ambiente de pasión ese ambiente de gusto y actualizarte en los conocimientos todo el tiempo por supuesto la música está en constante innovación la música está siempre al día también pero bueno estamos llegando a la parte final pero antes de eso a Minermita no sé si es que nos permites quisiera saludar pero por favor a mi Carlito Bella a mi esposa a mis suegros que siempre han estado ahí conmigo aunque no lo creas pues fueron y son de hecho siempre un pilar muy importante y han estado ahí conmigo siempre para Morita para mi hija Valentina Subía que lo que se hereda no se hurta ya tenemos también por ahí una estrella ya tiene 18 añitos pues y ya está ya está y mi sobrinito Gianfranco que igual así que de hecho de hecho los dos musicales siguen Guillermito así que está tranquilo que sigue el baño que sigue la generación exacto sigue la generación musical no puede muy bien muy bien que maravilla pero bueno todavía no nos vamos a despedir yo quiero que Johnny nos cuente cuáles son los proyectos que tiene Supertrío que están haciendo yo sé que luego de la época de pandemia que todos tuvimos como ahí un stop pero ahora como están nuevamente retomando tienen producciones que espera la gente que lo sigue de Supertrío ya gracias Norbita de verdad como tenemos una gran fortaleza que es nuestro padre gran requintista un gran compositor entonces no faltaba más viene una nueva composición del maestro Guillermo Subía pero vamos a cambiar un poquito de género siempre hemos hecho la música ecuatoriana la música de Bolero el romanticismo valses etcétera ahorita nos vamos un poquito algo más tropical este tema se llama monedita de oro dice no soy monedita de oro para caerles bien a todos como es la frase conocida así que el maestro Guillermo Subía hizo un excelente tema muy bailable muy real yo creo que nos va a dar en el ojo a todos eso sí que te quedamos sorpresa es para que nos invites con orquesta con orquesta lo van a hacer para que nos invites y un par meses va a estar por supuesto claro que sí podemos hacer el asamble no se olviden monedita de oro con super trío monedita de oro desde el título maestro muy bien no pues usted siempre es que muy inteligente para crear y saber qué es lo que le gusta al público lo que les decía a veces había un chico que era músico y que intentaba pertenecer a una familia pero no era aceptado ya entonces el papá dice ¿qué es usted? ¿mús? ¿mús? y le habrían la puesta hija llama a la policía así era entonces hasta luego no soy monedita como ni querida como ni querida ay diosito entonces bueno vamos a esperar pero ¿y para qué tiempo más o menos de estar? un par meses un par meses luego me imagino van a empezar con todo como tiene que ser caramba qué lindo bueno ya contactos ya saben cómo ubicarlos a super trío vamos a estar atentos a su producción musical chicos simplemente agradecerles a ustedes por este tiempo tan bonito muchas gracias realmente yo he disfrutado espero que ustedes se hayan sentido en casa también agradecerle muchísimo la complicidad de de guitarra de Guacán de Césitar que también siempre está apoyándonos siempre gracias a Césitar y nos vamos a despedir con Johnny Johnny por favor algún mensajito algo que nos faltó algo que ustedes quieran añadir pues muchas gracias reiterando la invitación mi querida Normita muchas gracias somos felices de mostrar lo que somos lo que hacemos a esa gente linda que disfruta la música ecuatoriana de verdad que gusto verle maestro Césitar muy gustosos y lo único que pido es un saludo a todo el mundo a todos los ecuatorianos viva nuestra gente nuestra música nuestra cultura y que no se olviden del monedita de oro pronto lo estaremos visitando que lindo título me encantó maestro maestro que gusto conocer le admiro mucho gracias por ese aporte tan bonito a nuestra música usted es parte principal de la historia yo sé que cuando uno quiera conocer datos de la cultura datos valga la redundancia de la historia musical del Ecuador indudablemente tienen que tocar el tema de Guillermo Zubía gracias por estar acá gracias Normita y por favor también pues se despide de su público hasta luego nos vemos a ver Robertito despidiendo está bien despidiendo Robert muchas gracias que lindo es súper gracias por estar acá en realidad ya hace mucho tiempo atrás Normita tuvo no, no, no teníamos el honor de ya tener la invitación de Normita pero por unos temas de salud pues no no podemos venir pero como te dije te la debemos así que aquí estamos y siempre que se nos sea posible que Dios lo permita pues vamos a estar aquí no, con el monedita no, con el monedita pues va y créeme que vamos a estar por todo lado y en especial con el apoyo de personas tan lindas como tú que fomentan siempre el arte y la cultura la música nuestra música así que Dios te pague mi Normita gracias a todos maestro muchísimas gracias por acogernos aquí a todos allá en casita pues que Dios los bendiga y solamente recuerden ser felices cada día levántense y piensen que cada segundo y cada minuto vale la pena cuando uno es feliz y entrega todo lo mejor de sí así que a vivir que lindo bueno amigos hemos llegado a la parte final como siempre recordarles que se suscriban Normita Navarro oficial y nos vamos a despedir con una canción muy bonita Johnny por favor ¿con qué nos despedimos? Supertrío gracias a la acogida del siguiente tema nos pueden visitar en YouTube es La Revancha con Supertrío La Revancha y con La Revancha nosotros nos despedimos un abrazo gracias gracias bye chao chao cariño que por ti sentía se convierte en motivo por eso te juro por Dios por mi madre que no te perdono no quiero La Revancha no exijo que no te perdono que no te perdono Empecé a buscarme, pero ser inútil por más que te quiera sabré consolarme, yo haré que el cariño que por ti sentía se convierta en odio, por eso te juro, por Dios, por mi madre, que no te perdono. No quiero revancha, no exijo venganza, prefiero perderte, es valio, quisiera que por donde vayas tenga lucha en su herida, pero no regreses después que en la vida te quences a todo, porque yo te juro, por Dios, por mi madre, que no te perdono. Que no te perdono, que no te perdono.